El uso de la palabra es la diputada Marisa Uceda. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque ya los diputados que me precedieron en el homenaje a nuestro querido Quino han dicho todo lo grandioso de su carrera. Solo déjeme decirle que para nosotros los mendocinos hablar de Quino es hablar de nuestros amores más profundos. Hemos crecido, como todos y todas nosotros, leyendo a Mafalda y sentiéndolo poco propia. Quino fue un mendocino, pero lo adoptó el mundo entero. Un hombre lleno de preguntas y lleno de respuestas que, como tantos otros, debió exiliarse en los años más duros de la Argentina y desde allí seguir denunciando con sus mejores armas, su inteligencia, su humor, su trazo, todo aquello que no se podía decir en este país. Quino con su dibujo nos interpelaba para reconocer las desigualdades de esta sociedad y llevarnos a la reflexión en la búsqueda de una sociedad más justa. Mire, hay una de las frases más lindas que tiene Mafalda que es que si pensamos alguna vez en que si no fuera por todo, nadie sería nada. Bueno, de eso se trata Quino, de llevarnos a la reflexión a través de la viñeta, de la imagen, del dibujo, de la ternura de cada uno de sus personajes. Donde no hay humor, no hay humanidad. Esto tenemos que saberlo y adoptarlo un poquito todos los días para poder sobrellevar momentos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy. También dijo Mafalda, la voy a citar, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Bueno, señor presidente, si algo nos enseñó Quino es que la revolución también puede hacerse con un lápiz, siempre que ese lápiz lo guíe al corazón. Muchas gracias a todos y a todas las diputadas que homenajearon a nuestro querido Quino. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Uceda.